Apreciados alcaldes y alcaldesas, felicitaciones en su día. Ustedes son la esperanza de un país mejor. Ustedes encarnan la esencia de la democracia en Colombia. Gracias a ustedes, las comunidades locales van por el camino del bienestar y de una calidad de vida digna. En nombre de todos los colombianos y colombianas, desde la Federación Colombiana de Municipios, nuestra más sentida felicitación y nuestro aliento para que sigan entregando cada día todo lo bueno que tienen de sí para liderar el futuro de cada municipio colombiano.